...completamente orientado a la itemización de poder de habilidad Tenemos Suport y efectivamente... ¡Te lo he dicho! ¡Te lo he dicho! ...celebra todo amarillo en donde esté en Barcelona Porque tenemos a Mumu Suport en la Super... No, a Mumu Jungla en la Superliga No sabemos la itemización No sabemos qué va a pasar Pero estamos listos para una partida de magia de la Liga de Leyendas ¡Histórico! Así me gusta, estas partidas son las que nos gustan ¿Cómo funciona la Mumu Jungla? No os voy a mentir, he visto el stream de Toad y no lo entiendo Entonces, simplemente, tiren pa'lante, confíen en lo que pueda suceder Y déjense llevar la respuesta por parte de UCAMP Que eres ese Kaisa Nautilus Que Kaisa está viendo más Estamos viendo que se está tirando mucho de Comfort En general en la bolding cuando desaparecen Con Sendo se queda ¿Qué no es mal que has acabado la frase? ¡Ya estamos, Kaisa Nautilus siempre! ¡No! Yo no soy tan guarro, de verdad Yo me he dado cuenta que todos los Kaisa Nautilus Que estáis aquí en Barcelona, estáis todos salidísimos Salidísimo, un botellón es otra cosa Un botellón, ya, bueno Menudo botellón tiene A ver, pero yo no estaba pensando en eso, tío No, ya, bueno, eso no soy yo Ha sido mi culpa Entramos en la grieta del invocador Para el UCAMP Fanatic Sin Queso Última partida de la cuarta jornada en Superliga ¿Qué rápido pasa todo? Ya cuarta jornada Pues lo que tiene cuando tenemos una Super Week Y tendremos otra mitad de la temporada Así que no es como en la LEC que solían ser al final Nosotros tenemos una a la mitad ¿Qué está pasando? Primera clase del profe Toad A ver Yo que vivo con él, he escuchado esta disertación La he tenido con él mientras cocinaba esta mañana O sea, esto no es broma Toad me ha explicado por qué Dice Me dijo Es que el Toad, o sea, la Mumu Jungla Se puede jugar Pero es que todo el mundo se pone Conqueror No tiene sentido Píllate reverberación Y peleas en el río El cangrejo y ganas a todos El primer rol de Raybol Punto negativo Estás diciendo Que Raybol Es tu cuarto día gastando Super Liga Creo Y la poción normal Pero Mart viene hacia el carril central con Bukong Va a entrar el monito en este carril central Para ayudar a su compañero Parece que quieren darse una vuelta Flasea Hatrix Le mete la prisión runica Y Mart que podría acabar con la vida de Nafkela Primera sangre De Dominos Que se lleva Hatrix Primera sangre de Dominos Para Ukam Bien ejecutado Creo que Nafkela aquí también te digo O sea, extralimitado Sí Estaba buscando mucho la agresividad Y a Mumu No sé si te sabes el fácil o no Pero ha hecho full clear Luego el cangrejo Así que no estaba cerca Para apoyar a su midlaner Que al ser melee Es lo que tiene Contra un race Te expones muchísimo Teniendo en cuenta que EW no sueles estar a rango De que te lo pueda hacer Sin demasiadas complicaciones Primera sangre para el conjunto de Ukams Creo que se ha marchado Hatrix Ya ha vuelto con el teleportar Efectivamente Merian Cup desde el final del año pasado Que no tiene sentido alguno Y fíjate como Mart Quiere gankear este carril superior Se cura el Gragas Intenta sobrevivir Veremos porque el debió Podría ser bueno Casi no tiene maná Entra el portugais Que bien lo ha hecho Aguantando Flasea Doxi que le sigue Acaba con su vida Diveo efectivo Por parte de Ucam Tokiers Segunda kill para ellos Early game Masterclass por parte de Mart Impoluto Es la segunda partida de Mart Creo con Bucón esta temporada Y la otra que recuerdo Salió como 6-0 Del early game Una auténtica barbaridad Un jungla Del que se esperaba Top laner de Ucam Tokiers Que de momento Bien Y si puede seguir apretando De esa manera Oscar En la top lane El split push Es una opción más que viable Para Ucam Con Ryze Más jacks en la partida Veremos si lo pueden ejecutar Al final Porque como dices tú El 1-3-1 existe A veces nos olvidamos de él Nos gustan las competiciones De pelota Pero existe Cuidado con Rebo Que va a gankear el carril central Golpear las vendas También se llega al 100 Que le mete la pasiva Está totalmente muerto El Ryze Que no va ni a resistirse Kill para Nazkela Kill para el montenegrino Fnatic Delante Y la Irelia se recupera Irelia Amumu Gragas Y Brown Topa adentro Y a ver qué pasa Cuidado aquí con Oscar Que mete el panzazo Doxy a mitad de la vida Tiene que retirarse o no Parece que va a pusear El carril Porque están subiendo Sus compañeros Kadir y Mart Que parece que quieren ayudarle Doxy buscando el tradeo Quiere meterle el stun Lo consigue Tira la definitiva Lo puede matar El barril de Oscar Que es perfecto Para hacer tiempo Para hacer espacio Y para poder salvar su vida No va a acabar con el Doxy Tiene obviamente Que reser Heraldo Sí Pero es bueno Aquí están cuatro personas Rotando para ayudarle Tienes la ventaja Porque el support de Eukan Todavía en esta mitad De la rotación Está pasando por el dragón Ahora mismo Con lo cual el objetivo neutral Va a ser para el conjunto De Fanatic Tinkeso Que se han atrevido Aunque los estuvieran mirando Con el Heraldo de Takis Lo recoge Reibol Y vamos a ver Qué puede hacer Este Amumu En la partida Qué puede hacer Con este Heraldo de Takis Mientras que los chicos de Eukan Parece que tantean el dragón Tampoco demasiado Le han pegado un par de palazos Y abandonan la zona No tiene La verdad que está teniendo Bastantes dudas más ¿No? En cuanto a objetivos Porque no tiene la prioridad De las líneas Sobre todo en el medio Eso lo está notando bastante Y está resintiéndose A la hora de intentarlo Cuidado con Doxy Que le ha metido perfectamente El stun Llega la ultimate otra vez Por parte de Oscar Esto yo lo he visto antes Terra Esto es un déjà vu Sí Y todo el rato Oscar tiene que tener Mucho cuidado con la definitiva Porque si la gasta mal Está muerto Recuperar el destello También lo tiene Oscar Con lo cual aquí Si los dos son rápidos No debería haber sorpresa Le está esperando en el arbusto Oscar está jugando Con fuego ahora mismo Pero a Oscar siempre le ha gustado Jugar con fuego Llega el stun La solo que podría caer Le mete un vaso con minion Le mete un vaso con minion Se acaba flasheando La hace también Doxy Flash por flash Y tiro porque me toca Solo bolo en la top lane Para el top laner Porque no tuvimos No tuvimos rookie del split En el primer split De segundo obviamente Porque no había rookies Como tal Todos eran rookies Dentro de la competición Entonces era un poco raro Todos son rookies Claro Sería jugador revelación Era un poco Un modo de darle como Otro previo Rookie Ananasi No pero del que menos esperabas Claro Pero no esperabas Por ejemplo de Guasones No se esperaba Pues se ha llevado uno de Guasones Asegura el primer dragón De la partida El conjunto de Fnatic Tinkeso Mientras también Han hecho uso del heraldo En la parte de abajo del mapa Y este cabezazo Que va a ser Tres placas de gratis Para el equipo de Fnatic Tinkeso Objetivo neutral Y muchísimo dinero Para ellos Que se colocan por delante Mil de oro De la partida Y esto que deberían empezar A aprovecharlo Es que se parecen bastante Los dos equipos Hay que decirlo Por eso lo digo Sí, sí Además el entrenador De Fnatic Tinkeso Estaba como Haciendo un poco La broma De imitando Los dos equipos Pero Estoy aquí tanteando Porque puede haber un dive Parece que no va a ser el caso Pero sí Decía Han conseguido una victoria Contra el favorito Los dos equipos Otro ha Inteado un draft Y han acabado perdiendo Y la otra es Una remontada Que es la victoria Jans tenía razón Es que se parecen mucho Se nota que Por lo menos Hay mucha comunicación Entre ambos Porque las lecturas Del meta son similares Les ha gustado mucho El Gragas en la top lane Lo estamos viendo Los tanques en la jungla A Razor Que a Rable Le está tocando muchísimo ¿Tú crees que Razor Que está platicando a la Mumu? Mira Si saca a Mumu Creo que Toad Le da un infarto Directamente Y sale a Mumu en la leg Le da un infarto Y cuidado Porque puede buscar el diveo Está Rable por la zona Le han visto obviamente Llegan las vendas Llega la ultimate Todo el mundo a llorar Que tristes están Intenta pegar Fanatic Acaban con a Mumu Pero ya han muerto Dos integrantes de UCAM Y llega con todo Doxy Mientras tanto Nafkela Que empieza a pivotar Empieza a saltar Doxy Que no puede acabar con nadie Nafkela Que quiere reventar a Hatrix Tiene que darse la vuelta En el mente negrino En la tole Mientras tanto Doxy Perdón en la tole No En la parte de arriba Mientras tanto Doxy Que está intentando cerrarles Que está intentando salir Va a saltar al guardia Y va a escapar Tradeo positivo Para Fanatic Tinkeso Dos Tres por uno Creo que no me equivoco Que se ha tirado Oscar Mientras vamos a la repetición Van casi cuatro mil de oro Por delante Están ahora mismo Lo que decíamos Prosiguiendo con esa bola de nieve La ventaja no para de crecer Tres aquí no parece Que tenga un modo UCAM De poder pararlos Porque Si quieren forzar Pueden forzar Fíjate Rayball Buscando las vendas No golpea Doxy Que activa el contraataque Se lanza Va a intentar acabar Con la vida del jungla Cuidado con la cataque Es bastante buena Llegan las cadenas de corrupción Pero han deleteado a Rayball Buenas las cargas de profundidades Por parte de Kadir Bin por los aires Salta Doxy Nazquera que tiene que pivotar En los picuchillos Pero cuidado con la escalina Que llega desde el lateral No va a poder hacer nada Para Tick-Tick-Tick-Eso La kill que se la ha llevado UCAM Muere Rayball Eso significa Heraldo para los murcianos Muy importante Porque aunque todavía No hay recompensas Recordemos que el Heraldo Da oro de por sí Al asesinarlo Con lo cual Si lo recoges Y lo utilizas por la torre Y consigues llevarte la torreta Son dos recompensas de oro En sí mismo Lo que vas a llegar a conseguir Así que la diferencia de oro Debería de bajar bastante Ahora mismo Siendo unos 3.000 Entre los dos equipos Pinguean el carril superior Los chicos de UCAM La oleada no está Ni de cerca En una posición Como para que te puedas plantear Derribar la estructura De forma rápida Pero Mart no ha baqueado Está invocando Creo que el Heraldo Está esperando Invoca el Heraldo En la parte de arriba Mirando el minimapa Lo podríamos ver Y este cabezazo Va a suponer El primero De los objetivos Del equipo de FAMATIC-Eso Que cae Mientras ellos En la parte de abajo Han asegurado El segundo dragón Buscan o por lo menos La rotación a esta botlane En la que está esperando Nazkela Debajo de la torre Que espera Que aguanta El milenar Montenegrino Intentando baquearle Salta con todo Doxy Activa el contraataque Llega el TP de Oscar Para intentar salvarlo Pero está totalmente muerto La pobre Irelia La kill que se la queda A Kadir Y Oscar que sigue buscando Everfrost Panzazo También ultimate Rafita muy tocado Salta con todo Bien Llega Zicron de Mart Quiere darse la vuelta Hattek se empieza a golpear El pitufo Que activa la metralleta Se lanza a Mumu Vaya ultimate Golpea en 3 Debeletean a Mart Y cuidado con Kadir Que podría ser el siguiente Llega el TP por parte de Hattrex El pitufo que viene bien enfadado El pitufo no es el pitufo Es Doxy Nos ha baiteado Empieza a pegar Jax Esa farola así que mete Imagina si tuviese un arma de verdad No va a poder matar a nadie más Aunque parece Que todavía Hattrex quiere seguir Van a dejar a Oscar Muy tocado La W de Kaisa Que no ha acabado con Oscar Porque la ha tanqueado bien Fanatic Tink Eso que salva Una papeleta Que se había complicado Es decir que menos mal Que no ha dado la venda Porque Oscar Linin No aguanta prácticamente nada Y casi lo matan Pero en el directo Kadir juega con fuego Espérate porque Nazkela sí que estaba jugando con fuego Se mete Recibe mucho daño a la Irelia Tiene que acabar flasheando Para salvar su vida Se lanza Rafita Instituto asesino Se da la vuelta a Nazkela Pero acaba matándolo El tirador murciano Séptima kill para Ukam Y la partida Que es totalmente caótica 25 segundos Para el dragón de océano Ukam Que tiene ventaja En cuanto a personas vivas Se refiere Vamos a ver Que es lo que pueden hacer Con esa ventaja numérica Porque Nazkela ha caído Son 23 segundos Y en el millenial De Fnatic Tinkeso Va casi antes del dragón Es verdad que va a aparecer antes Pero el control de la zona Lo sigue teniendo fanático Oscar ha empujado la calle Del carril inferior Con lo cual Esos minios están en la torreta Del conjunto de Ukam Alguien tiene que ir a recogerlos O se los van a perder El control del río Sigue siendo del equipo Del lado rojo Puede ser el tercero De los cuatro dragones Para el alma Lo sabe Ukam Y tienen que responder Pero llegan Tarde la jugada Van a llegar bastante tarde Aunque parece que Fnatic Tinkeso Quiero retirarse de este dragón Porque obviamente Tienen esa inferioridad numérica 5.000 de vida Que tiene el objetivo Va a llegar el ascensor del Rai Ding dong El gancho de Kadir Que no impacta Y el que venía Era Marco en el ciclón Raybol totalmente cazado Que bueno el barril Por parte de Oscar Para hacer tiempo Se va a dar la vuelta Que ultimate de a Momo Empieza a golpear el Varos Sigue golpeando bien Ratatá 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 Que golpea el Varos Acaban con la vida de Rafita Van a acabar con Rai Pero ha muerto también el bigotudo Raybol en medio Todo el mundo Se ha sobreextendido un poquito Pero ha llegado El último en unirse a la fiesta Es el que la remata 2 por 3 En favor de Fnatic Tinkeso Se llevaba una doble kill Oscar Y sobre todo Se llevan el dragón Que les acerca al alma Situación peliaguda La que ha escogido Uka Metiéndose en ese cuello de botella Contra una Momo y un Graga Hasta abajo No hay ningún movimiento de pinza Al menos de momento Y no puede limpiar Caixa las estructuras Con lo cual Torreta fácil Para el equipo de Fnatic Tinkeso Si consiguen empujar No la llegan a tirar Porque ha aparecido todo Uka Para limpiar la oleada Hasta Doxy Se ha presentado en el medio Para realizar esa tabor Nafkela Labor, perdón Nafkela Que pusea el carril superior Mientras Hatrix aparece Para recibir esa oleada La torre Que no caía antes Va a caer ahora Terzak solo le quedó un básico Por lo cual Fnatic que va a empezar A abrir el mapa Vamos a ver Que es lo que puede hacer Fnatic Tinkeso Después de tirar esa torreta Porque la van a tirar Y no van a querer buscar nada más Se repliegan Se marchan Nafkela arriba Ejerciéndole split push ¡Ay! ¡Acción! ¡Ting-tong! ¡Qué sorpresa! Eres joven! Siempre lleva peligros Nafkela que va a acabar muriendo Oscarini que tepeaba Creo que se ha metido en un lío Si me metas una ronda Me apunto Pues la han invitado a varias Pero se va a hacer de oro Para acabar sobreviviendo Doxy que tira el contraataque Cuidado que llega Kadir Desde la etapa con Rapita Que bien lo está haciendo Ukan Quiere encerrarlos Pero Rival aguanta mucho Acaba con Doxy Se lanza bien Flush hacia adelante Y empieza a pegar el Varus Acaba con la vida de Kadir Más muy tocado Tiene que intentar escapar el mono Hatrix se va a dar la vuelta El Pitufo que empieza a golpear La metralleta del Pitufo Que no pega nada O si que pega Pero acaba muriendo Doble kill para Bin Y cuidado con Rafita Insisto asesino Acaba con la vida del Brown También va a acabar escapando Parece Mart Rafita que se mete en la niebla Pero es Oscar El que quiere acabar con el mono Lo deja uno de vida No acaba con él Y Rafita que intenta escapar Que intenta bailar Empieza a bailar Acaba con Rival No lo va a conseguir Bin Que acaba finalmente con Rafita Son cuatro Que parece Que podría venirse a poner el Baron Vamos a ver si tenemos repetición El ritmo de la partida No lo permite Porque el Nasr Cae extremadamente rápido Lo está reventando El conjunto de Fanatic Tinkeso Pero ahí Teleport Está viniendo Doxy Vamos a ver cuánta gente Sale con vida de la jugada Porque Ukan Quiere un poco más Fanatic Tinkeso Que quiere marcharse Con el buffo de energía De Kakolat En esta partida Encima de sus cinco personas Lo inter... De recibir un poquito Más de dinero No por los golems Hombre Sino por la torreta De Tier 2 Que estaba recibiendo Un poquito de daño Pero parece que no lo ve claro El conjunto de Fanatic Tinkeso No es momento de arriesgarse Que sale el dragón ya Los goles también son dinero Pero va a aparecer el dragón Y Rivel Que se lo empieza instantáneamente Parece que Ukan No quiere pelearlo ¿Qué sacas? Bueno Es una decisión ¿Arriesgada? Yo creo que sí ¿Muy arriesgada? Yo creo que bastante Más que nada A ver La situación es complicada Porque tienes buffo Sí Va por detrás Es blando y no tanto Ya bueno Pero la teoría Comparada con el tanque Comparada con el que era antes De guantelete de hielo Y cosas así Es bastante más blando Pero lo que quiero decir Es que sí Vas por delante de él Sí Le puedes echar uno contra uno Cuidado con Nafkela Que le pueden cazar Llegaba al contraataque También llegaba Mar Quiere darse la vuelta ahora a Doxy Les mete el stun y salta Entra con todo el ciclón de Mar Que puede haberse metido en un problema Acaba muriendo A manos de Bain Tiene que flatear Haltrex Tiene que flatear también Doxy Y ese descensor No te lleva a ningún lado Muere el midlaner de Ukan La acaban liando Muy fuertemente Porque ahora Fanatic Se enfrenta a 3 Y puede abrir la base Cuidado con la ulti Alio Mátalo tú Que a mí me da la risa Se lo acaba llevando Bain Asistencia de Oscar Que tira el panzazo Flasea Y golpea en Rafita Que es un Nafkela Cuidado con el pobre Kadir Que va a acabar muriendo Doble kill para Bain Van a abrir la base Tesrak Y Rafita Que lo tiene muy difícil para defender Van a abrir la base Y te diría que seguramente también Acaben llevándose la partida Y ponerse 2 a 2 En la clasificación Empatando con los Heretics Y con el propio equipo de Ukan Va a llegar el enguex Deleteada Se la lleva Oscar GG Partida para Fanatic No porque espérate Porque quiere entrar con todo mar Se hace de oro Me parece imposible que pueda defenderlo Le llega de Estonia Lo acaba matando Es que la GG Victoria para Fanatic Tinkeso Que pone la segunda para ellos En su marcador particular Victoria 5 estrellas Para los quesitos de Fanatic Desde luego Mucha mejor Que se hace de oro Que se hace de oro Que se hace de oro